vamos a hacer un comparativo frente a los dos compresores que tenemos aquí en frente a frente este es el compresor de tornillo de la marca CAS exclusivo de BMAX INC SAC es el sonido que está siendo sumado al ventilador de la máquina ahorita está cargando la ventaja principal que tenemos es el bajo consumo de energía fíjese ahora que estamos a 7 bar de presión 82 grados de temperatura y una frecuencia de 200 hertz una potencia máxima de 12,4 kilovatios la potencia va a ir aumentando cuanto más presión requiere el sistema si el sistema ya llegó a la presión estable no requiere mucho esfuerzo lo que hace el sistema es desacelerar para minimizar el consumo desde el tiempo vamos a ver acá en el menú y podemos ver la velocidad el amperaje los kilovatios y el voltaje del sistema quiero que vean ahora el tamaño del motor frente al tornillo ambos son prácticamente del mismo el mismo tamaño y nuestro equipo es de 20 kilovatts perdón de 20 caballos 20 caballos aquí está la placa 15 kilovatts o 20 caballos si nosotros realizamos la comparación de este motor este es un motor de 10 caballos para mover este enorme cabezal que hace un ruido terrible al momento de funcionar este motor es de 20 caballos y prácticamente cabe en mi mano es un motor pequeño 10 de 20 caballos ahorita vemos o escuchamos que el motor empieza a desacelerar debido a que ya llegó a la presión requerida y lo que hace es reducir la potencia para disminuir el consumo vamos a medirlo ahí entre extremo y extremo hasta aquí desde el ventilador hasta el acople no tenemos 36 centímetros vamos a medir y es un motor de 20 caballos o 15 kilovatts vamos a medir acá tenemos 41 centímetros o sea este motor comparándolo con tamaño que es más en robustez porque también es más alto es mucho mayor y es de 10 caballos el consumo de este motor de 10 caballos es mucho mayor al consumo de este motor que es de 20 caballos porque la diferencia es que esto es un motor de imanes permanentes ya tiene un campo magnético interno que nos ayuda a obtener mayor torque al momento de encender otra de las grandes ventajas este sistema cuenta con un amplio radiador para garantizar que el sistema se vaya a enfriar de manera mucho más eficiente y rápida sobre todo los paneles si se dan cuenta ustedes tienen bastante espacio cuando el ventilador arranca aquí tenemos un gran flujo la temperatura desciende más rápido porque porque este compresor carga el tanque de mil litros en 30 segundos tiene un gran flujo de aire debido a que trabaja a gran velocidad entonces necesita o en todo caso genera bastante calor y necesita un enfriador pues más amplio más grande entonces esto nos garantiza eso entre otros equipos compresores que tenemos que los radiadores son pequeñitos o los espacios de aquí entre los paneles son muy reducidos eso nos afecta en que el sistema para recalentando porque bien sabido es que aquí nuestros amigos clientes no limpian los radiadores esto se tapa con polvo y empezamos a recalentar el sistema entonces aquí nos garantiza de que eso va a ser un poquito más fácil de limpiar un poquito más fácil o difícil de obstruir nos va a garantizar un óptimo funcionamiento en este caso mira el compresor está llenando ambos tanques este tanque de 500 litros y este tanque de 1000 litros vamos a ver ahora el panel ha empezado a desacelerar activo el ventilador el ventilador hace más ruido que el compresor que el tornillo estamos a 9.8 bar con 84 grados la temperatura está descendiendo ahorita ha reducido la velocidad a 100 g recuerden que estaba en 200 la potencia ha llegado hasta 13 kilos pero ahorita está desacelerando tenemos 3.3 kilos y sigue bajando pero mantiene la presión o sea que si yo abra ahorita el pase de aire la presión se va a mantener en 9 9 para 9.5 con esa potencia si el sistema se descarga de manera rápida el tornillo va a acelerar nuevamente así rápido para poder recuperar y mantener la presión garantiza de esa manera que no tierras flujo que mantenga la presión en el sistema bien y abajo a 75 grados se desactiva el ventilador como ustedes pueden ver ha descendido bastante rápido no y la potencia continúa disminuyendo mira tenemos 1.6 kilovatios y por lo que hemos grabado anteriormente me parece que ahí se va a mantener 1.6 kilovatios es un motor pequeñisimo y como les repito sigue metiendo carga sigue metiendo carga ya ahí ya está ni que hablar ahí por ejemplo está metiendo carga y vamos a ver cuánto está el amperaje el amperaje está en 10 amperios 10 amperios acá está 10 amperios el motor ha reducido la velocidad y la potencia 1.6 1.6 kilovatios uno de los mayores secretos para que el compresor dure y tenga mayor vida útil es el acumulador el tanque pulmón es importante de que sea de gran dimensión nosotros vendemos este equipo con un tanque de mil litros eso nos permite que el motor el torneo repose un poquito más porque tenemos bastante aire acumulado en el sistema y esta sería la forma correcta de instalar la salida del aire siempre va a ir con una manguera flexible para evitar que las vibraciones del motor pasen hacia el tanque en la entrada del tanque tenemos una válvula y a la salida otra válvula porque recuerden que el aire es una energía que es muy costosa entonces conocemos algún mantenimiento necesitamos desconectar las tuberías cerramos esas mangueras para evitar que nuestro tanque se nos vaya a vaciar luego contamos con un filtro coalescente antes antes del secador y aquí tenemos un bypass en el caso que nosotros querramos desconectar el secador tengamos un mantenimiento programado simplemente cerramos estas válvulas y el aire continúa pasando por arriba sin interrumpir ahí está conectado el secador frigorífico el aire sale por la otra manguera y en la salida contamos con otro filtro coalescente o sea uno está antes y otro está después para garantizar uno que no pasen partículas y pues la humedad la humedad se garantiza un secado completo sobre todo más importante recomendamos que la máquina lo mantengan limpio que haya un personal operativo que venga a hacer limpieza periódicamente y para ello le instalamos aquí una válvula con una manguera y una pistola de aire para poder mantener limpio el sistema eso todavía es mucho más importante aún es más para nosotros cuando nosotros venimos a hacer el mantenimiento nos sirve pues para aplicar el pulverizador y el aire donde querramos limpiar ahí está el sistema continúa funcionando continúa manteniendo la presión suponemos que ahorita no hay mucho consumo de aire por eso que se está manteniendo en el caso repito que la presión descienda el compresor va a acelerar de manera inmediata para garantizar la presión constante muy bien visita nuestra página web les invito a escribirnos ahí están nuestros números tenemos este equipo en oferta precio de fábrica por introducción del producto al mercado ojo toda esta instalación que ustedes están viendo es completamente gratis nosotros instalamos completamente gratis le brindamos una garantía de tres años y el primer mantenimiento a las 500 horas completamente gratis en este caso acabamos de realizar aquí el mantenimiento como ustedes ven el equipo ya tiene 542 horas y se ha realizado el cambio del aceite y los filtros eso es parte de la garantía y es completamente gratis fíjense en el amperaje en la línea 11 amperios el sistema y está sometido a carga es como tener una compresora pequeñita pues y no perdemos aire seguimos manteniendo aire eso es lo que nos garantiza un ahorro de acuerdo al cálculo del fabricante la inversión en este equipo se debe recuperar solamente en el ahorro de energía eléctrica en no menos de dos años así es amigos ahora sí se apagó quiere decir que no están consumiendo el aire lo que sí les podría indicar también es que nosotros hacemos la ingeniería nosotros hacemos el diseño hacemos el antes el durante y el después si usted tiene una línea neumática y no sabe qué compresor que requiere su sistema nosotros vamos y hacemos el cálculo y le brindamos la mejor opción y sobre todo lo más importante el mejor precio con instalación gratis instalación gratis señores póngase en contacto con nosotros somos de maxa y en ese exacto atendemos a todo el perú y